Ya estamos de vuelta, menos mal, ya ha acabado el evento, ya estamos aquí una vez más en el plató por poco tiempo porque nos vamos a mudar, ahora lo contaremos, pero ya hemos vuelto un miércoles, estamos en medio de la semana y hoy un testimonio muy muy interesante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay muchos clientes o incluso emprendedores que van a probar algo y todo parece correcto, el producto parece correcto, el precio parece correcto, todo parece que está bien pero no venden. ¿Qué pasa? Lo preguntan a sus clientes potenciales, les dicen, si lo veo muy bien, mira el producto, el cliente, si lo veo muy bien y tal, pero pues cómprame, es que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la sensación que cuando a esto le pasa a un emprendedor es que le corroe por dentro. Bueno, pues hoy vamos a ver un caso en el cual pasó eso, pero no se rindieron, preguntaron más, investigaron a fondo, hicieron de Sherlock Holmes y al final llegaron a la conclusión. Hoy, final feliz con robots. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Show, el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores y morir en el intento. Sí, ya estamos aquí de nuevo, nos echabais de menos, lo sé, o al menos me gustaría imaginármelo, ¿no? Para no llorar de pena. Ah, pero venimos del evento, aquí lo tenéis, hemos dejado aquí de recuerdo esto hasta que nos obliguen a quitarlo porque Francesc me diga que no queda bien y tal. Pero en todo caso, aquí volvemos. Y atención, vamos a estar en este plató durante un tiempo limitado porque ya sabéis que estamos con el nuevo plató. A fin de año pues nos mudamos y en enero estaremos en una nueva ubicación más grande, más bonita, más de todo. De hecho, en estos momentos la gente de producción está, vamos, trabajando con cafeína en vena buscando un nuevo plató y un nuevo hotel para el evento. Vamos a hacer una conexión con el equipo remoto de producción. Adelante. Roger, Ana, ¿estáis por ahí? Sí, estamos. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Cómo va la búsqueda del nuevo plató? A ver. A ver, la búsqueda del nuevo plató va más complicado que la búsqueda del nuevo hotel porque ahora, después del evento, pues más fácil buscar ahí un hotel guay y pero bueno, Ana es una crack. Sí, yo tengo café. Ah, vale. Y consigue cosas. Ya lo tenemos, ¿no? Es que estás aquí. Ah, sí, sí, estamos ahí. Pero no rompas la magia, no rompas la magia. Tú estás en producción. Sí. Ay, Dios mío. Vale, pues nada, buscad. Y cuando encontréis un hotel bonito y un plató así chulo y fashion y tal, entonces conectamos de nuevo y nos contáis lo bonito que es. De acuerdo. Estupendo. Venga, muy bien, pues ya hemos vuelto. Efectivamente, bueno, hemos vuelto. Es una situación muy extraña porque he hablado con alguien que tengo delante mío. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es volver y volver con emprendedores. De hecho, en esta ocasión aquí con nosotros tenemos a Ricardo Tellez, CEO y fundador de The Construct. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado de estar aquí. Echaba de menos. Gracias. Gracias, hombre. Echaba de menos volver al plató después de todos estos días haciendo el especial evento, el Age Show evento. Y ahora que he vuelto, pues mira, vuelvo con energías renovadas. O sea que muy bien. Escúchame una cosa. Me va a interesar mucho lo que ahora íbamos comentando aquí cuando ibas viendo el show y cuando escuchabas el podcast y tal. Y ahora me gustaría escucharte a ti. Me gustaría que me cuentes para empezar el camino de emprender. ¿Cómo fue que decidiste en un momento dado empezar a buscar dominio, a buscar un nombre de empresa y a montar algo? ¿De dónde vienes? Si habías estado estudiando, montaste algo antes, o habías estudiado, o habías estado en una empresa. Cuéntame, tu camino del emprendedor. ¿Cuándo empieza? Bueno, esto, yo antes de empezar con esta empresa, yo trabajaba para otra. Soy ingeniero de robótica, entonces trabajaba para una empresa que se llama Pal Robotics, que está en Barcelona. Y allí hacíamos, alucinante, lo que hacíamos allí eran robots humanoides, pero en el tamaño de personas, sí, 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 chulísimas. Yo quiero uno, yo siempre lo he dicho, yo quiero uno. Yo quiero un robot, aquí. ¿Crees que podríamos tener un robot? Sí, claro. Pero yo quiero uno, de verdad. Pagando, seguro, pero... A ver, producción, ¿cómo vamos de presupuesto? Sobrao. Sobrao, ¿no? Si hay para café... Mira, os habéis iluminado, de repente. Muy bien. Si hay para café, habrá para los robots, ¿no? Sí, claro que sí. Pues venga, vamos a apuntarlo en el Excel. Claro, robots que traigan café. Ah, ya está. ¿Robot cafetera? ¡Oh! Pues, eh, ¿qué te parecería un robot que vaya con café? O sea, tú le metes cafeína y entonces funcione. Ah, bueno, eso, pues está complejo por el motor este, pues que funcione estaría... No es lo mismo, pero bueno, lo vamos a tener que... Lo veo complicado. Eso sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa hemos creado un robot que te lleva el café a la mesa. Sí, entonces, es un robot, es bastante sencillo, ¿no? Pero no existe en el mundo como producto. Y entonces, lo que estamos haciendo en Costa Coffee, ¿conocéis la marca de Costa Coffee, no? Sí, 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 sí. A mí me encanta, entonces íbamos ahí cada día, porque está cerca de donde trabajo ahora, y entonces iba cada día y tal, y pues hablando con el chico que atendía en los cafés, me dice, yo tengo que hacer un proyecto final de carrera, y me gustaría hacerlo en robótica, como tú bien, pues estupendo, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar, pues aquí en Costa Coffee, cuando tú pides el café, ya te tienes que esperar allí. Claro, claro. Si te quieres ir a la mesa, por ejemplo, te tienes que esperar allí, y luego vas a la mesa, o vas a la mesa, estás allí como pendiente, digo... Y es como unos nervios que no, 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 lo creemos todo ya, lo creemos todo ya. Sí, entonces lo que hicimos fue un robot que está detrás de la barra, entonces el camarero, pues prepara las bebidas, tú te has ido a la mesa, pides el café, te vas a tu mesa, el camarero pone los cafés encima del robot y le dice en qué mesa te has ido, le pulsa un botón, y entonces el robot va hacia allí y te lo lleva. Cuando has cogido las bebidas, vuelve otra vez y se vuelve. Esto, o sea, un sitio que ofrezcan café o lo que sea, bueno, descafeinado en mi caso, voy a dejar el otro, que te lo traigan robots o ninjas, esto es un éxito total, o sea, te imaginas, ¡eh! Una cafetería que fueran todos ninjas, y que viniera un tío ninja disfrazado, ¿sabes? Que solo se le viera a los ojos y te sirviera a la guau, ¿sabes? Como, yo iría. Yo también, yo también, o robots, claro. Porque somos frikis, puede ser esto. Ya, ya, bueno, pero es que hay muchos frikis, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay un día que habrá más frikis que personas sin ser friki, pero bueno. Bueno, vale, en todo caso, entonces, sigue, ¿hay esta idea y qué? Bueno, sobre este robot, este ya está, lo estábamos. Ah, vale, vale, vale. Sí, este ya lo hemos hecho y ya está ahí, hacemos pruebas. Vale, entonces, que me he emocionado con los ninjas y los robots me emocionan. Entonces, ¿cómo empieza esta idea? Porque tú estabas en otra empresa haciendo robots humanoides. Sí, exacto, hacíamos allí y entonces, bueno, pues, ya llegó un momento, yo estuve allí más de siete años. ¡Guau! Llego un momento que ya, pues, bueno, pues quería hacer cosas. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Esto me interesa, porque normalmente es cuando o sientes que quieres hacer algo más, o cuando no estás bien, ¿no? O sea, son las dos grandes motivaciones. En tu caso, ¿qué pasó? Pues era más lo segundo. Yo ya no estaba a gusto. Yo allí, bueno, he vivido las experiencias más alucinantes en esa empresa, pero que no las cambiaría por nada. Como, por ejemplo, hacer una presentación en vivo que hicimos en Abu Dhabi, frente a un montón de jeques. ¡Guau! Pero de estos jeques que vienen antes del evento, vienen toda su guardia de seguridad. ¡Qué bueno! Y te empiezan a... ¿Robots o de verdad? No, son de verdad. Pero Terminator, yo me imagino a un... Ah, tampoco eran de verdad. O sea, así, cuadrados, con los perros, revisando todo. Tampoco, ¿no? Es que... A ver, es que tú corres mucho. Es que, claro, las películas han hecho mucho daño. Pero en realidad, la cosa no está así. En la realidad, los robots actualmente son muy patateros. O sea, estos robots humanoides que hacíamos ahí son robots humanoides, pero están limitadillos. O sea, pueden moverse por aquí, por el plató. Ah, pues esto ya nos vale. Esto sí, pero... Luego lo hablamos, ¿eh? ¿Sí? Vale. Pero para salir por la puerta, pues tiene problemas. Depende del tamaño. No hace falta que se vaya. No. Para moverse... Sí, pero claro, es que, hostia, ¿quién paga ese dinero solo por un robot que anda unos cuantos pasos? ¿Se sirve café? Bueno, lo de servir café... ¿Puede hablar? Sí. Vale, entonces ya está. Si se mueve un poco y habla, ya no sirve. Sí, sí, sí. Después lo comentamos. Vale, bueno, vale. Entonces, ¿qué? Estaba allí, entonces, pues bueno, ya cambió la situación en la empresa. Y yo digo, bueno, pues aquí no puedo desarrollarme como yo quiero, ¿no? No puedo hacer las cosas que yo quiero. Y entonces, nada, decidí marcharme de la empresa. Y muy bien, ¿eh? O sea, yo voy a comer con ellos. Ahora, hace poco hemos estado en una conferencia en Vancouver con ellos, con la gente de la empresa, porque guardo muy buena relación. Pero cada uno por su camino, ¿no? De hecho, ahora nosotros, en nuestra empresa de ahora, lo que hacemos son cursos para aprender a programar robots. ¿Vale? Esto tiene su complejidad, y ahora luego te explico, pero hacemos estos cursos. Entonces, ahora estamos creando un curso para esta otra empresa, para PAL Robotics, específicamente para que la gente pueda aprender a programar sus robots específicos. Esto es para comentarte el tipo de relación que tenemos, ¿no? Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Y entonces, pues nada, pues me marché y estuve, pues, como un año o así, dando vueltas. ¿Sabes esto típico de transición, no? Que estás ahí, y entonces, de lo último que estaba haciendo yo en PAL Robotics, pues, me vino la idea. Me vino la idea de, yo en PAL Robotics lo que estaba haciendo, lo último, último, era hacer un laboratorio remoto para acceder a robots que son muy complejos. Claro, estos robots humanoides que te digo valen cientos de miles de euros. Entonces, es muy difícil que la gente pueda acceder a ellos. Y lo que estábamos intentando montar ahí era una manera que fuera remota, por la cual una persona, en cualquier parte del mundo, alquila tiempo para utilizar el robot, pero remotamente, ¿sabes? Entonces, pues, ahí había que hacerlo. Esto lo hacíamos a través de web. Unas plataformas web, te conectas por la web y puedes ver sus cámaras, puedes manejarlo, puedes hacer, pero, bueno. Muy bien, como cuando se conectan remotamente a equipos que están, o sea, en la Luna, un rover en la Luna y tal. Lo mismo, lo mismo, exacto. Bueno, entonces... Claro, porque te refieres a, si yo desarrollo una app, pues, para iPhone, por ejemplo, claro, me conecto a mi iPhone, la apruebo, la valido y tal, pero si desarrollo software para un robot, bueno, primero tienes que comprar un robot para tener de cientos de miles de euros para tener en casa y hacer las pruebas, claro. Si estás empezando, para ser que no. Que no. Entonces, claro, te da la oportunidad tu idea de probar un robot que está, yo qué sé, en Estados Unidos. Exacto. Muy buena idea. Sí, sí, pero bueno, ahí al final también tenías muchas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque a donde tienes que llegar al final es al robot físico que hay tres, ¿no? Hay tres en tal, tal, tal. O sea, que tres personas pueden acceder en todo momento. Además, esos robots, si haces mal tus programas, se cae. Y a ver quién lo levanta. Y a ver quién lo levanta. Tiene que haber una persona allí cuidando que todo... O si estás haciendo un experimento, por ejemplo, de cómo puede coger la taza, claro, y si falla, tienes que volver a... O si le cruzas los cables y empiezas a matar gente. También. No, no, también. Las pelis he visto. Yo sé lo de que van los robots. He visto pelis. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que esto filmamos para uno de los robots estoves humanoides, filmamos como un vídeo que es buenísimo. Luego te lo voy a pasar por... Vale, lo ponemos en las notas del programa. Sí, es buenísimo ese vídeo. Y entonces vinieron unos actores a hacer de enfermos, ¿no? Y entonces el robot humanoide iba allí caminando y le llevaba las medicinas. La persona estaba sentada. Muy bien. Y cuando estaba así a punto para coger, se pasó algo, ¿no? Que se desconectó un encoder. Sí. El encoder es el que mide la posición del motor, ¿no? Y era el encoder de la rodilla. Así que el robot estaba delante de la persona y pegó una patada así de repente y le fue a dar a la pierna del pobre señor. Que es el señor mayor. Ya lo veréis en el vídeo, ¿no? Hoy, 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 hoy. No sé si ponerlo ya. Pobre hombre. Pobre hombre. Estas cosas pasan. Claro, claro, claro. O sea, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves cómo son peligrosos? Empiezas así y después hay un hal que nos domina a todos. Sí, bueno. Sobre esta historia podríamos hablar porque toda la gente lo pinta como un futuro que va a ser, que nos van a dominar y tal. Yo lo veo más como un futuro así como X-Men. ¿Sabes X-Men? Oh, me gusta, me gusta. Sí, sí. Este futuro está bien. No, no. Yo me pido lo vez, no. A la cola. Vale, vale. Vale, vale. A la cola. No, pero me refiero a algo así. En todo caso serían como dos bandos. Ya. ¿Me entiendes? Los robots, dijéramos malos. Ajá. Los Decepticons también podría ser. Claro, los Autobots. Y los Autobots, ¿no? Pues yo lo veo un poco más así. Va, bien, bien. Muy bien. Ya sabemos el futuro de la robótica y del mundo, lo que nos espera. Lo veremos. Decepticons contra Autobots. Creo que lo veremos. Bueno, yo lo he encantado. Entonces, una cosa. Vale, dices, dar un paso más. Sí. Porque aún así es limitado, hay tres robots, a ver, ahora yo me pido este, al otro, ahora se ha caído la taza, quien la pone otra vez en la mano del robot. ¿Qué se te ocurre? Vale, entonces lo que se me ocurre es que en lugar de utilizar robots reales, vamos a utilizar simulaciones de robots reales. Entonces, claro, al hacer esto, tú lo que haces es multiplicar infinitamente las posibilidades y la verdad es que tiene cualquier persona, porque al tener una simulación, tú puedes dar tantas simulaciones como personas existan en el mundo, básicamente sí. Pero no solo eso, sino que puedes dar simulaciones de cualquier robot. Bueno. Por ejemplo, hemos hecho nosotros una simulación del BB-8 de Star Wars. Oh, sí, qué bueno. Entonces, tú puedes aprender a programar el BB-8. Qué bueno. Pero es que eso no tiene oportunidad nadie. Pero eso es tremendamente complejo, porque claro, si alguien está probando a tiempo real el robot y el robot, por gravedad, se cae, porque le haces hacer algo, eso quiere decir que esa simulación tiene que ser perfecto, o sea, como si fuera exactamente ese robot y hacer el cálculo de la gravedad, de los ángulos, de si haces esto, se caerá y que después sea verdad. Se cae. Porque claro, si tú lo miras en un entorno de software que dices, hay un poco, aunque sea de sesgo con la realidad, claro, a veces va de centímetros o de un poco de inclinación o un poco, el robot de verdad se cae y el de la simulación no. O sea, que ahí hay un grado de complejidad técnica para hacer simuladores de robots y de varios robots que vamos, guau. Sí, esto actualmente la tecnología está un poco limitada. Sí, sí que lo hace esto, pero siempre hay lo que se llama un reality gap. O sea, es como un paso entre lo que hace la simulación y lo que es la realidad. Y bueno, hasta ahora es aceptable. Siempre es aceptable dependiendo de la tarea que tú quieres hacer con el robot. Si tú quieres que el robot se mueva por aquí, pues eso, el reality gap es muy pequeño. Es prácticamente igual. Ahora, si tú quieres que sea capaz de coger con precisión esto de aquí, ahí ya los cálculos son muchísimo. O que te haga malabares. Por ejemplo, te haga malabares. Esto es un buen ejemplo. O que desplace líquido, ¿sabes? Y echa el líquido, te sirva. Pues claro, esto ya es más complicado. Y ahí sí que hay más diferencia. Pero bueno, esto está avanzando. O sea, es como, ¿te acuerdas? Hace muchos años cuando Windows, ¿no? Cuando estabais desarrollando Windows y le decía a sus programadores, decían, no, pero es que no podemos hacer esta técnica aquí, no podemos ponerlo en Windows porque, claro, no tenemos memoria suficiente en el ordenador. Y dices, mira, para cuando tú hayas sacado esa rutina, el ordenador ya tendrá suficiente. Entonces nosotros vamos un poco también en esa línea. Muy bien, muy bien, es una apuesta. Entonces, claro, esto se te ocurre y ¿cómo lo montas? Dices, pues venga, lo monto yo, busco socios, ¿cómo voy a empezar a montar esto? ¿Cómo voy a dar a conocer? ¿Cómo empiezan esos primeros? Vale, yo en ese momento no tenía ni idea. No tenía, pero ni idea, cero, porque yo soy ingeniero. Y soy ingeniero de cuerpo y alma, ¿vale? O sea, más de software, más de hardware, todo. Más de software, pero todas las cosas, en verdad. ¿Pero más de software? ¿Empresario o...? No, 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 para mí lo de empresario es como un medio para conseguir lo que queremos, ¿no? Es como eso, no es como la razón de ser, o sea, ser empresario. Entonces, yo ahí no sabía nada, entonces yo me, lo que pasa es que yo soy echado para adelante. Y entonces, pues fui, digo, lo primero que necesito es un equipo y fui a contactar a la gente que yo sabía que yo había tenido relación. Toda la experiencia, esos siete años te han servido para montar un equipo. Exacto, exacto. Y entonces, pues fui a buscar a la gente que tiene la actitud. Aquí lo importante, sobre todo, es la actitud. Yo buscaba gente con actitud, no con, porque en aquel momento no sabíamos mucho de dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Pero veíamos objetivo claro y luego, pues, lo que se necesita aprender para llegar hasta ese punto. Y nada, nos pusimos, los contacté, contacté a un equipo grande. De estos, pues algunas personas no pudieron venir porque cada uno tiene sus planes. ¿Qué les propusiste? ¿Rollos fichos? ¿Sois socios? ¿Cómo fue tu propuesta? Sí, entonces, ten en cuenta, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, en ese punto, yo lo que hacía era invertir todos mis ahorros, todo lo que yo había ahorrado allí, pues, en todos estos años. Y yo ponía el dinero y entonces ellos ponían el trabajo. Y yo también el trabajo, claro, yo estaba trabajando igual, pero eso es irrelevante. La cuestión es que ellos ponían el trabajo. Entonces, la empresa, en verdad, me quedaba yo la mayor parte y ellos se quedaban un pequeño porcentaje también. Ellos tenían, además del trabajo, pues, un pequeño porcentaje. Muy bien. Un modelo mixto interesante. Sí, bueno, no sé, ahora lo habría montado diferente. No, pero depende mucho de cada caso. En ocasiones está muy bien decir, pues, pasa mucho que, mira, dices, yo tengo dinero, pero no puedo estar ahí o no tengo experiencia o físicamente estoy en otro sitio. Tú pones el trabajo, entonces va equilibrado. Te tienes que sentar y decir, a ver, ¿tantos meses de tu trabajo a cuándo equivaldría del dinero que pongo yo para comprar máquinas o para recursos? Sí, lo escucho en tus podcasts. Pero, no, pero lo veo bien. Y en este caso, tú, además, ofrecias ese extra. Es decir, y además una participación en la empresa. Lo veo muy correcto y siempre y cuando el otro diga, pues, fantástico, adelante, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo va el tema? Bueno, pues, nada, al principio, pues, ya ves, al principio, pues, con mucha ilusión, pero pasan los meses. Esto es muy difícil, es muy duro, ¿eh? Hacer que funcione una cosa es muy duro y entonces, nada, pues, empiezas ahí todo ilusionado, pero al final ves que, bueno, pues, tu idea, lo típico de Lean Startup, ¿no? Lo que tú pensabas, pues, no funciona. Tal que así, de manual. Y, venga, a hablar con gente, a visitar, a ir a países, a ir a conferencias, a hablar con... Lo que nos costó mucho, por ejemplo, fue lo de la... obtener el feedback de las personas, ¿no? Y esto, o sea, no había manera. O sea, la gente no le interesaba nuestro producto y no sabíamos por qué, ¿sabes? Y no sabíamos y preguntabas... Eso es una rabia de una cosa... Pero es que es lo peor. Es muy frustrante. Pero si lo sabes, sabes por dónde ir, por dónde mirar, por dónde... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Y esto, pues, no había manera. Entonces, no sabíamos qué era lo que pasaba con el producto. Porque la gente o no nos respondía o cuando nos respondían nos decían lo típico. No, sí, está muy bien y tal. Pero no, es que ahora a mí no me va bien, ¿no? La historia está del maletero, ¿no? Que cuando vas a vender algo y dices, mira, tengo esto tal y cual. ¡Oh, qué chulo! ¡Estupendo! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Oh, yo sí! ¿Me lo compraría? ¡Sí, sí! Bueno, pues mira, tengo tres aquí en el maletero de mi coche. Y dices, ya, pero bueno, ahora mismo me pilla un poco mal, ¿no? Y hay algo, ¿eh? Sí, sí. Y no te lo... A veces ni ellos saben exactamente por qué. Sí, exacto. Porque si no te lo dirían, si hay alguien de confianza. O sea, lo veo caro. O no me interesa. O hay algo, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué? Vale, sí, sí. Estoy aquí y me tienes expectante, ¿eh? Pero claro. Porque sé que hay un final feliz, porque si no estaría aquí, vamos, spoilers, spoilers. Sí, sí, hay final feliz. Entonces, ya lo digo. A mí me gustan final feliz, las películas, entonces. Pero siempre que haya sufrimiento y evolución, o sea, que te lo hayas currado, ¿no? Entonces, es como Rocky, ¿sabes? Estas cosas. Sí, señor. Karate Kid también. O Karate Kid. Somos muy frikis, ¿eh? Sí, sí. Oye, fui a ver Karate Kid hace... El año pasado la pusieron en el cine. Ah. En los Icaria de Barcelona. Oh, es que los cines estos retro que vuelven y tal, ponen películas, el otro día lo hablábamos con el equipo, está al orden del día, ¿eh? Sí. O sea, que muy bien. Vale, va. Sí, sí, sí. Entonces, lo que se me ocurrió, digo, pues, oye, un momento, como no nos hacen caso para darnos el feedback, lo que vamos a hacer es que vamos a traer a la gente aquí, a Barcelona, los traemos, les damos clases gratuitas de programación de robótica, entonces van a venir, ¿no? Claro, es gratis, es gratis, vendrán. Exacto. Vienen. No sé qué venía, pero es gratis. Sí, exacto. Sí, sí, el poder de lo gratis. Sí. Entonces, nosotros estamos ahí, les damos las clases y todo, pero estamos ahí, claro, en un equipo de, en ese momento, de tres personas, que uno estaba dando clase y los otros dos allí con el ojo mirando a ver qué hacen. Claro, claro, ideal. A ver qué, y claro, eran clases de toda una semana, ¿eh? Porque el tema es complejo. Sí, sí, no es un monográfico de tres horas. No, de toda una semana, gratis. Y entonces hicimos, esto me acuerdo que fue, me acuerdo de toda la vida, porque fue duro, fue todo el mes de julio de este año, no, del anterior, ¿no? Entonces, era, venía gente, teníamos hasta cinco personas en el espacio que teníamos, venían, les dábamos clase, de lunes a viernes se iban, venía otro grupo, otra vez, otra semana, otra vez, otra semana, así, a full time, ¿no? Y entonces vimos dónde fallaba, pero no solo vimos dónde fallaba el sistema, sino que vimos que, oye, estas clases que estamos dando gratis tuvimos que hacer un sold out, o sea, completamente llenas, todas. Había interés. Mucho, mucho. Y entonces, un momento, es que lo estamos enfocando mal. O sea, nosotros, nuestro producto inicialmente era para gente que hiciera experimentos con robots y que no pudiese acceder, pues que lo hiciese con este sistema, ¿no? Y decimos, un momento, lo estamos enfocando mal. Claro. Aquí, en las clases, la gente sí que quiere utilizar este sistema y, además, hemos obtenido dónde falla el sistema para dar las clases y, además, utilizamos también estas semanas para introducir cambios y preguntarles si les gustaba más, ¿sabes? De cómo empezaron en la semana que cómo han acabado la semana, ¿no? Y nos iban dando... La gente que vino, majísima, pero majísima, todas estupendas, buenas personas con ganas de... ¿Sabes? Entendían, dicen, bueno, yo he venido aquí gratis, me estáis dando una cosa de muchísimo valor gratis. Totalmente. Para su... Ahí, a nivel laboral, para ellos, los lleva fantástico para mejorar como profesionales. Sí, luego nos enviaban vídeos y todo, diciendo, mira, exacto, mira, gracias, ha hecho esto, 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 y es muy... Entonces, fue, claro, cuando virasteis a decir, eh, si estamos llenando, lo que dices tú, todas las formaciones, porque, claro, venir aquí, si no te interesas, pues tampoco vienes. Es que venían de todo el mundo. Hay interés. Venían de todo el mundo. Claro, entonces, si se gasta lo que se gasta en el viaje, en la... Bueno, todo, en venir hasta aquí y tal, aunque el curso sea gratuito, es que hay interés, pero si no, no vendrían. Y ahí es cuando decidís virar hacia el modelo de formación. Exacto, y entonces, eso fue julio. Todo ese julio y el final de julio fue como una, pum, como una revelación. Decimos, aquí no hay vacaciones que valga. Claro, ahora que lo sabemos, a ver, a aplicar. Exacto, exacto, y nos pusimos en agosto, ahí, pim, 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 a sacar una plataforma de enseñanza, reutilizando todo posible. Claro, todo lo que tenías. Y nada, conseguimos con un único curso, que era el curso que habíamos hecho. Claro, y además, mejorado a través de todas esas intensivas, esas semanas intensivas. Exacto. Y lanzas el producto y ¡zas! Éxito. Exacto, lanzamos el producto y no fue un éxito así, ¿eh, plas? Pero, bueno, hicimos más formaciones ya en septiembre para probar y luego fuimos a la conferencia más importante de este tema del mundo y fue cuando lo presentamos, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí ya empezamos a tener, pues, escuelas que utilizan esto. Claro, escuelas. Claro, universidades, más que escuelas son universidades porque, claro, tú imagínate, para programar un robot es muy complejo, ¿no? Porque no puedes tener un robot para cada alumno, entonces tienes un robot allí y, bueno, lo pruebas como sea, ¿no? Algunas universidades lo hacen también con simulaciones, pero son sistemas como locales. Y, bueno, hay unos problemones enormes. En nuestro caso es tú, abres ese ordenador, da igual el ordenador que sea, abres, llegas, pum, 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 cinco minutos, ya está todo el mundo trabajando. Cada uno con su robot, que si quieres el robot con ruedas, que el robot con brazos, el robot que vuela, el que sea, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues empezamos primero con mucha gente particular, después con universidades, ahora estamos con empresas y ahí vamos. Muy bien, oh, qué bien, qué ilusión. De verdad, porque cuando, esto pasa, esto ocurre. A veces uno lanza un producto, tiene su proyecto, le ha puesto toda la buena fe del mundo, ve que debe servir y que realmente cumple una necesidad, pero, escucha, no, no, hay algo que hace que, y no sabes tú y tampoco te lo saben decir. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de dos, o cerramos, decimos, pues lo dejamos, o investigamos. ¿Qué pasa? Y lo que hicisteis vosotros fue traer, en este caso, traer al público objetivo a vuestras oficinas. Es decir, vamos a estudiarlos. Y entonces fue cuando os disteis cuenta. Exacto. Si vienen hasta aquí, y esto lo llenamos cada semana, debe ser porque hay interés, y a partir de ahí, cambio. Muy bien, muy bien, de verdad. Sí, sí, esta es la historia. Vamos, Ricardo, me ha interesado mucho tu testimonio, gracias por venir. Un placer. De verdad, echarle un vistazo a la página web de Ricardo, si os interesa el tema de la robótica. Te deseo lo mejor, espero que te tenga pronto por aquí una vez más. Y si te parece, ahora después quedamos y hablamos de a ver cómo podríamos construir un robot para aquí, para tener un robot. ¿Te parece? Claro, estupendo, encantado. Estupendo. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, un honor. No, por favor, por favor, para hablar de robots, cuando quieras. Tienes aquí, vamos, mi público a tu disposición. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Bien, bien, ya está, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Ya lo sabéis, si queréis aprender más sobre programación, sobre, no tenemos ningún curso de robótica, pero ahora hablaremos. Vale. A ver si podemos hacer algo. Venga, en boluda, ¿no? Efectivamente, ahí está, ahí está. Este repite, este repite, apuntad, el año que viene. Cursos de marketing online, desarrollo web, programación, todo lo que haga falta para montar vuestro negocio online, que queréis, afiliados, lo tenéis. WooCommerce, lo tenéis. WordPress, lo tenéis. Copywriting, lo tenéis, échale un vistazo. Boluda.com, haced scroll y veréis la barbaridad de cosas que hay. Somos clientes nosotros, encantadísimos. Un testimonio, testimonial. Testimonial. Nosotros somos clientes de Boluda.com, lo utilizamos para saber, mejorar nuestras técnicas de marketing, aprender sobre diferentes temas y recomiendo totalmente, sinceramente. Estupendo. Después, ¿eh? Sí, sí. Señores, nos escuchamos dentro de 48 horas. Hasta entonces, muy buenas noches. Vale, entonces, el robot este, que yo estoy muy emocionado. Vale, vale, va a ser como una persona andando y tal, ¿no? No, no, piernas no tiene. Cara, cara. Pues como el otro. Cara, tampoco lo tiene. Pelo. Tampoco. Manos. Manos. Manos, tampoco. ¿Miraba? 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 Tampoco. ¿Miraba? ¿Miraba? ¿Qué hace? Es un robot, ¿sabes? Hombre, es que es un robot que te puede traer el café. ¡Oh! ¡Sí! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Vamos a buscar! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde teníamos la oficina! ¡Vamos, vamos! ¡A buscar el café!